Hola a todos, yo soy María y hoy os vamos a explicar cómo hemos hecho una mano iónica y los materiales que hemos necesitado para hacer la mano iónica. Los materiales que hemos utilizado han sido una caja pequeña, de cartón, una cincara con putas, de cuerda o hilo, silicona o pegamento y palmitas de colores. Hola, soy María y hoy os vamos a explicar cómo hemos hecho una mano iónica. En la mano iónica, en la mano iónica, en la mano iónica, en la mano iónica, manipulando los datos para uso humano. ¿Y cómo funciona la mano iónica? Se trata también de un tema radical y necesitan crear dos recalciones para el trabajo de los propósitos en el que se compren las líneas calientes. Y ahora os voy a explicar el proceso de la mano iónica. Lo primero que hemos hecho es dibujar una mano en el cartón y con una regla hemos dibujado los dedos. Hemos dibujado los dedos y las hemos recortado con un puto. Luego hemos recortado la mano y hemos recortado los lograntes y las ruedas y cartón. Luego con una regla hemos lanzado los palances y luego pues hemos doblado los dedos con la línea que hemos hecho con la regla. Y ahora me llamo Sofia y yo voy a seguir explicando los pasos. El cuarto paso es cortar las pastillas de colores y las medidas. Por ejemplo, las pequeñitas van en los dedos y las medianas van en las palmas y las manos. Y así es como quedaría. El sexto paso es recortar la base para poder meter las manos y para poder mover las manos las manos. El noveno, bueno, así quedaría. El décimo paso es pegar las palitas detrás de la mano para poder controlar el dedo para poder controlar. El último paso es pasar el hilo a través de la camisa y meter la mano por la base y poner el hilo en nuestros dedos. Y ahora voy a aplicar la medición de la masa que hemos hecho en la mano biónica. En la mano biónica el peso máximo que puede aguantar es de un estuche de 234 gramos. Y aquí hemos hecho una utilidad de la medición de la masa. Y ahora voy a decir una publicidad en inglés. Y lo que significa es que la inteligencia artificial permitió reconocer los impulsos voculares en un movimiento complejo y facilitar así el uso de las propuestas. Y aquí tenemos una foto del proceso del trabajo. ENTREZORA 17. 19. 19. 19. 19. 19. Un lindo. 20. y los medios de la mano, el medio mediano, el medio radial y el medio orbital. Otras partes de la mano, el unge con las uñas, la articulación con el murillo y el púcleo con la muñeca. En ciencia hemos unas cuidadas que eran cuatro. La primera es dibujar las sombras de su mano, la segunda es dibujar los huesos que se llaman en una radiografía. La primera es dibujar los huesos, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, el falance, el 4, los huesos metalcapianos, el 5, el ganchoso, el 6, el pisiforme, el 7, el semilinal, el 8, el hueso grande, el 9, el trapezo, el 10, el pirangal, el 11, el tapón. Y también salió otra actividad en la cuota, que si hay más músculos, bueno, si hay más cosas a partir de los huesos en la mano, que sí, que eso es la carne y los músculos. Y ahora, pues, hemos buscado un músico, que es el de Juan Wagner, que toca la batería, y a veces hubo un accidente hiperfumano, que a veces fue de un accidente de descarga eléctrica, y hasta cuando se estaba recuperando, pues, se le agarró la maqueta en la venda, pero él se convirtió en el batería más rápido del mundo, y logró hacer 100 goles deportivos. Y ahora, pues, un transportista que es el de Juan Wagner, que es el que practica no voz y por Dios Humano, porque él era eléctrica, y por culpa de una línea eléctrica de 6.000 voltios, entonces Dios Humano. Y este ha sido el resultado normal, biólico. Y esperamos que os haya gustado nuestra posición de la mano linda. Y ahora, pues, vamos a hacer unas pruebas de eso que puede soportar. En este caso, como no puede con muy bien las cosas, pues, vamos a dar este. Bueno, esto, si se puede. Este es dulce también. Y este es el mayor precio que puede soportar. Y necesidad de hacer un tipo de cuatro gramos. Gracias. Gracias.